El Canal 10 informa que el siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda a los menores de edad estar en compañía de sus padres o un adulto responsable. A partir de este momento, toda la información deportiva, local, nacional e internacional, con el Grupo Panorama Deportivo, apoyan Alcaldía Municipal de Cibaté, calidad con experiencia al servicio de la comunidad, el Deporte Vive, Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cibaté, y a Sojuntas, más servicio, más comunidad. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a toda la información deportiva, como todos los sábados, a esta hora con toda la información a nivel local, nacional e internacional. Les saludamos los periodistas del Grupo Panorama Deportivo, Alejandro Forero, Beto Barbosa, Jairo Guerrero y este amigo de ustedes, quienes les brindarán todo lo que acontece en la actividad muscular. Jairito, tenga usted el mejor de los días. Muy buenos días para usted, Carlitos Castañeda, para todos los oyentes de Cibaté 88.3, y también para todos los amigos del Canal 10, que siempre están pendientes de toda la completa información del deporte a nivel local, departamental y nacional. ¡Bienvenidos! Hemos tenido bastante actividad del músculo en esta semana. Iniciamos, pues, con lo que es el Campeonato de Fútbol 8 en el barrio Villas de Santa Ana. Un campeonato que se viene desarrollando con gran interés y que ha acaparado la atención de mucha gente en este sector del municipio. Veamos la nota con el Grupo Panorama Deportivo de este gran torneo de futsal. Amigos de Panorama Deportivo, estamos dándonos hoy domingo una vueltica por los diferentes campeonatos del municipio de Cibaté. Hoy estamos aquí en Villas de Santa Ana para que nos hable el señor Andrés Reyes acerca de lo que es este campeonato. Andrés, bienvenido a Panorama Deportivo y cuéntenos acerca de este campeonato que iniciaron aquí junto con su padre en Villas de Santa Ana. Pues sí, este campeonato se realizó a finales de octubre con 22 equipos con el respaldo del instituto. Pues ha servido mucho el respaldo del instituto porque hay equipos que no cumplen con la descripción y entonces el respaldo del instituto nos ha favorecido mucho porque ya la gente se pone al día con el sistema de los carnes ya no quedan debiendo casi plata. Andrés, háblenos acerca del campeonato. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuántos equipos se inscribieron? ¿Qué tal ha sido el equipo? ¿La gente que se ha venido al campeonato? Claro, se contó con 22 equipos. Se hicieron cuatro grupos de seis. Entraron cuatro grupos por cada grupo. O sea, quedaron 16. Después, en la segunda ronda se hicieron dos grupos de ocho. Entran cuatro. Se juega a muerte súbita. Se juega a muerte súbita y después cruzados y final. ¿La final la teníamos menos para cuándo? Para mediados de marzo. Para mediados de marzo. ¿Qué tal la premiación, Andrés? Pues se entrega el 80% de lo recaudado. Lo recaudado. Primero, segundo, tercero, cuarto. Goleador y vaya menos vencida. Y unos trofeitos. Bueno, ahí ha estado la nota de este interesante torneo de fútbol ocho de Villas de Santa Ana. Así que invitamos a todos los amantes de este deporte para que aquí cerquita nomás del Canal 10 y de Siva Estéreo, pues disfruten de este gran torneo, de este importante evento que se realiza cada ocho días en este importante sector. Además, para que ustedes disfruten de la programación que tendremos para este fin de semana, pueden disfrutar de este evento aquí en el municipio de Sivate. Bueno, ahí tenemos la programación de este torneo de Villas de Santa Ana para este domingo 2 de marzo. A partir de las ocho de la mañana, el primer partido, Academia FC contra EGS. El Trébol contra Inter, S.B. El siguiente partido será Borussia Dortmund contra el Combo de Sivate. Qué bonito ese nombre. Reencuentro contra el Trébol. Ciudad Verde enfrentará a Resto del Mundo. Mageos enfrentará a este equipo de la 14. Y Ocaso Sivateño, otro buen nombre, enfrentará a Resto del Mundo. Es dentro del torneo de la Copa Villas de Santa Ana que se va a realizar este domingo 2 de marzo. Así es de que invitamos a toda la comunidad para que disfrute de este gran torneo aquí en este importante sector. Bueno, en este momento nos acompaña Brandon Ferro, un jugador de Villas, ustedes dirán, pero tan joven, ¿no? Bienvenido, Brandon. Buenas, gracias. Bueno, coméntenos, ¿por qué usted escogió este deporte del Villar? Pues sí, eso ya es como por herencia, porque mis abuelitos y mi papá me enseñaron a jugar Villar. Villar, pero usted lo ha tomado como deporte, ¿no? Como deporte, sí. ¿Cuánto lleva ya en el Villar? Como cinco años. ¿Cuál es lo que usted practica? ¿La canapola libre o la tres bandas? Tres bandas, sí señor. Bueno, coméntenos más o menos cómo es el tema de jugar Villar tres bandas. Se necesita mucha matemática, mucho cálculo, disciplina, ¿cómo va a ser? Los efectos, más que todo, calcular. Eso es más que todo de calcular los efectos. ¿En qué torneos ha participado? Pues hasta el momento es que yo estaba jugando en Las Vegas y llegó un victor Julio Sandoval y él fue el que me vio jugar. Y entonces me dijo que sí quería participar en un campeonato en el León 13. Y pues yo jugué y que clasifiqué para el nacional. Y entonces ahorita jugamos en la mesa un departamental este fin de semana pasado. Y ya estaba entre los sextos y me tocó contra el campeón mundial. ¿Campeón mundial de Villar tres bandas? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien, por una entrada casi le gano, por una carambola. ¿Por una carambola? Sí, señor. Bueno, ¿y qué concepto tienen sus compañeros, los muchachos de su edad? Decir, bueno, pero ¿usted por qué practica ese deporte? Que uno a veces, la mayoría dice, no, que el Villar es un deporte de vagancia, digámoslo así, perdón el término. Pero no, cuando se toma en el aspecto deportivo es muy bueno, ¿cierto? Sí, sí, señor. Claro, y eso más que todo es como un deporte, una disciplina. ¿Dentro de sus proyectos a qué aspira llegar? Pues a campeón mundial. Campeón mundial de Villar, bueno. ¿Cuánto practica usted al día? ¿Cuántas horas? Por ahí una o dos al día, sí, señor. Una o dos. ¿Usted combina el estudio con el deporte, cierto? Sí, claro. Bueno, ¿y en el colegio sus profesores qué le dicen? Me felicitan que detrás de todo como vaya bien en el estudio. Eso es lo importante, ser un deportista integral, ¿no? Sí, señor. Practicar el deporte y a la vez el estudio, que es muy importante. Bueno, ¿qué mensaje tiene usted para todos los muchachos de su edad, de pronto los niños que de pronto ven en el deporte del Villar algo, un futuro? Pues que jueguen en Villar, lo practiquen, que eso es una disciplina muy importante. ¿Una disciplina muy importante? Sí, sí, señor. Ah, bueno, pues le deseamos éxitos, Brandon, de verdad que muy interesante. ¿Cuántos años tiene usted? Porque por aquí me están preguntando, Sardino, ¿cuántos años tiene usted para estar practicando este deporte? ¿15 años? A ver, está jovencito, entonces, la verdad que tiene mucho futuro. Bueno, ¿usted carga su taco o cómo? ¿O simplemente llega allá al Villar y coge el taco que más le convenga? Ahorita en el departamental sí me llevo un taco de mi abuelito, que me lo regaló. ¿Cuánto puede costar un taco profesional de Villar? Entre los 100 mil de parrío. ¿100 mil de parrío? Imagínese. ¿Y la tiza? ¿Usted carga tiza todo? Sí, la tiza, guante y todo. ¿Sí? Dicho usted, guante, ¿no? ¿Cuánto ha llegado a costar un guante, por lo menos? Sí, por ahí entre 5 y 10 mil pesos. Ah, eso es lo más barato del Villar, ¿no? Bueno, Brandon, de verdad que muy agradecido y de verdad que le deseamos éxitos por practicar primero este deporte del Villar, ¿no? Y usted lo está tomando como deporte y desearle muchos éxitos en los torneos que esté presente y que esté representando a nuestro municipio, pues es un placer, ¿no? Pues los agradecimientos a don John Freddy Gavilani, a don Víctor Julio Sandoval y mi profesor Jairo Romero. Jairo Romero. ¿Él es campeón nacional de Villar, su profesor? No, de la Liga de Cundinamarca. ¿De la Liga de Cundinamarca? Sí, señor. ¿Y en la Liga le han prestado todo el apoyo? Sí, claro, sí, señor. Ah, bueno. Felicitaciones, Brandon, y de verdad que vea, ahí muchachos tenemos un prospecto de El Villar, que está aquí en nuestro municipio de Cibaté. Y como lo decimos, él, los muchachos que quieran, lo puede tomar como un deporte y salir adelante. Bueno, también estuvimos en el Campeonato de Futsal de San Miguel, otro evento que se está realizando en este bonito sector de nuestro municipio y nuestros compañeros del Grupo Panorama Deportivo asistieron allí a hacer esta importante nota. Veámosla, pues. Amigos, muy buenos días. Nos hemos desplazado desde Cibaté hasta aquí, hasta la vereda de San Miguel, para lo que es este campeonato, este torneo de microfútbol que nos han hecho la invitación. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en Panorama Deportivo con Luis Forero, uno de los organizadores aquí en la vereda de San Miguel del Campeonato. Luis, bienvenido a Panorama Deportivo. Cuéntenos cómo ha sido este campeonato, cuántos equipos se han inscrito acerca de él. Díganos cómo va el campeonato. Bueno, muy buenas tardes para todos, para la organización de Ciudad Estéreo y el Instituto Municipal del Deporte, que gracias a ellos tenemos un aval muy representativo donde nos hacemos equivaler de lo de la organización de donde nos dan las garantías para participar en este torneo. En este momento tenemos 20 equipos masculinos, 6 femeninos, donde le damos la patrición a todos los campeonatos. Igualmente, darle las gracias al director John Rey con su respectivo aval que nos representa las garantías para darle el cumplimiento al municipio y a los señores participantes donde hacemos equivaler lo que dice el reglamento interno. Empieza la lluvia y la preocupación es los escenarios deportivos del municipio. Los escenarios, exactamente los de fútbol, los de fútbol 8, cómo se encuentran, cómo va este mantenimiento. El pasado fin de semana estuvimos haciendo recorrido por alguno de los escenarios deportivos que se encuentra en mantenimiento, exactamente el del barrio San Martín, el cual también nos estuvo acompañando el director del Instituto de Recreación y Deporte, el licenciado John Freddy Gavilán, quien nos dio apreciaciones de cómo va este mantenimiento de este escenario. En Panorama Deportivo estamos haciendo un recorrido por los diferentes escenarios que se encuentran en mantenimiento. Está con nosotros el director del Instituto que nos va a hablar acerca de eso. Director, bienvenido a Panorama Deportivo y cuéntenos cómo van estos arreglos de estos campos deportivos. Bueno, sí, Alejito, un saludo muy especial a usted a Panorama, como siempre. Debo comentarles el mantenimiento de la cancha San Martín, en la cual estamos haciendo la adecuación completa de todo lo que es la grama. Llevamos más o menos desde el 15 de diciembre haciendo el mantenimiento del escenario deportivo. Hicimos el cambio del drenaje, arreglamos todo el drenaje de la cancha. Hicimos arreglo de la espina de pescado, que es el tema de desagües de todo lo que es la cancha San Martín. También estamos haciendo la inversión más o menos sobre los 17 millones de pesos para lo que es la compra. Más o menos se le metieron unos 50 viajes de tierra para nivelar la cancha. Metimos todo lo que es el abono, todo lo que es la semilla. Le cambiamos la semilla a la cancha con una semilla muy parecida a la del progreso, para ver qué reacción nos tiene, ya que esta cancha lleva mucho tiempo para el servicio de las escuelas de formación. Y aspiramos a que la podamos estar habilitando para que toda la comunidad tenga acceso a ella a partir del mes de junio. Después de junio tendremos que el campeonato sería la opción para inaugurarla o nos vamos a mejorar un poco en eso. Vamos a mirar que para el segundo de mes tenemos lo que es los torneos de la comisión de fútbol, tenemos la copa Interfamilias que vamos a mirar si la vamos a inaugurar acá. Y que ya esté este escenario habilitado para toda la comunidad cibateña. Ya en estos días estamos abriendo lo que es la cancha del progreso, ya estamos abriendo lo que es la cancha de los sauces, ya abrimos frailejones, ya abrimos el estadio. Decirle a la comunidad que tengan paciencia, hay muchas críticas con respecto a los escenarios deportivos, pero si no los mantenemos, si no les hacemos un mantenimiento adecuado, vamos a deteriorar los escenarios deportivos y vamos a tener después en qué momento hacer deporte. En estos días que es de lluvia, pedirle a toda la comunidad mil disculpas, tenemos ahorita lo de la Copa Tatú, que inauguraremos en el progreso, había unos amistosos, pero estos días por el tema de invierno, pues pedirle disculpas a toda la comunidad. Pero aspiramos a que la siguiente semana, si el tiempo nos lo permite, estaremos habilitando todas las canchas, solo nos quedaría pendiente abrir lo que es en San Martín. Estamos también pendientes de un proyecto que ya radicamos para lo que es el Arredo de la Pista Atlética, que es otra inversión que quiere hacer nuestro alcalde y el Consejo Municipal. Entonces aspiramos a que ya iniciando todas las actividades de cronograma deportivo, podamos a que a la vigencia completemos con todo el cronograma vigencia de 2014. Bueno Héctor, gracias por estar en Panorama Deportivo. Con la cámara de Jairo Guerrero, este fue un informe para Panorama Deportivo. Pero del lado que oyes. Bueno, ahí estaba la nota sobre estos escenarios deportivos, sobre todo allí del barrio San Martín, que ya se está viendo la grama, ¿cierto Jairo? Ya ha nacido, ya se ve reverter. Hablamos con el director y decía que ya casi está a punto de que se envíe a hacer el primer corte desde la parte baja del césped. Esto es para que no se vaya a engrosar el pasto y lógicamente cuando pase la máquina a hacer el primer corte no se vea como tan depilante, sino que más bien el primer corte se vea muy bonito y se pueda mantener el tapete. Tengo entendido que en este fin de semana, es decir, entre hoy y mañana domingo, se iban a realizar partidos, pero lógicamente por la lluvia, pues prácticamente que ha sido cancelada toda la programación. Es una campaña que siempre hemos llevado y se ha liderado desde el Instituto del Deporte que hay que seguir concientizando a todos los que organizan campeonatos desde la cabeza, que es la Comisión de Fútbol, para que cuando el tiempo esté un poquito como lluvioso, bastante invernal, mejor parar los escenarios antes de iniciar los partidos de cada fin de semana. Y vale pues la pena resaltar, pues dentro de la campaña Panorama Deportivo, teniendo en cuenta la situación de los escenarios deportivos, pues decirle y aprovechar este momento para decirle a todos los cibateños que los escenarios deportivos son para nuestro uso. Cuidémoslos y démosles el trato que se merecen. Así de que ahí está, pues el Instituto del Deporte y la Recreación inició esta campaña en vista pues de la lluvia que se ha presentado en estos días y se ha cancelado toda la programación para mantener estos escenarios. Bueno, también estuvimos en el sector de Chaco, a un escenario donde de pronto poca gente aquí del municipio de Cibatea acude allí, pero se realiza un evento muy espectacular que es el ciclomontañismo. Desde hace varios años se lleva a cabo la traída de las válidas del ciclomontañismo bogotana pues gracias a la familia García Wilfredo, quienes son los que siempre se han preocupado por traer este evento y traer los importantes deportistas. El pasado fin de semana se estuvo llevando a cabo con cerca de 400 deportistas en tres modalidades. Una modalidad fue enduro, la otra modalidad fue downhill y ciclomontañismo. Venían siempre realizando el ciclomontañismo, pero esta vez traeron el downhill que fue el sábado en la tarde. El downhill es una modalidad especial. Tenemos invitados y parte de información de lo que fue este campeonato allí en Chacoa este fin de semana. La Chacoa venimos trabajando ya hace cuatro años, hemos estado haciendo unos eventos cada año, uno en el año, y nos ha dado resultado en que a medida que va creciendo nos ha llegado más ciclomontañistas a la participación. Ya en este momento tenemos 304 y empezamos con 90. Bueno, hablemos un poco más de lo que es el circuito, de las características de la misma. Bueno, Bogotá en este momento se ha caracterizado es porque hemos hecho una especie de espectáculo dentro del barrio de la Chacoa, de la vereda, en el sentido de que hacemos un tipo maratón, un recorrido de 12 kilómetros más o menos, y hacemos tipo circuito, o sea, los 12 kilómetros constan en varias vueltas, de acuerdo a las categorías, porque hay infantil, élites, máster, entonces de acuerdo a eso se va dando la cantidad de vueltas. Hoy, por ejemplo, están corriendo los élites cuatro vueltas, los máster, tres vueltas, los sport, dos vueltas, y las damas una vuelta, debido al grado de dificultad también, porque hoy tiene bastante técnica. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, estamos trabajando lo que le dije, el tema de premiación, el tema logístico, nosotros tenemos todo el evento, llevamos más o menos 20 días lo que es alistando la nueva pista de On Hill, que es la primera aquí en Colombia, la primera que sale en una valoración a Tiberias de Federación, vinieron gente de la Federación de Antioquia, vino la Federación de Santander, a conocer la pista, y está calificada, primero la segunda del país, hay una en Santander, y la primera que está calificando para la Federación Nacional Internacional, para atraer a Colombia esta modalidad del ciclomontañismo, y las demás modalidades que vienen haciendo a través de los tres años, entonces, agradecerle a la familia García, que son los que tienen un club legalmente constituido, una escuela de formación, aquí en el barrio Chacua, que es un barrio de nuestro municipio, y agradecerle a toda la participación, a toda la Federación de la, de ciclomontañismo de Bogotá, que están aquí, y tienen en cuenta nuestro municipio de Cibate. ¿Cuál es el ciclomontañismo? Llevo dos años en el ciclomontañismo, comencé en ruta hace cuatro años, pero es más competitivo, las marcas de los convencionales, las tienen ya los de discapacidad, es muy competitivo, y un día en la universidad me dijeron, venga, montemos ciclomontañismo, y me quedó gustando, ahora no. ¿Se ha caído mochis? Sí, claro, golpe tras golpe y golpe, pero no, ya se levanta uno y sigue, es la vida del ciclista, caerse, levantarse y seguir. ¿Aca está corriendo al mismo nivel de los demás, o tiene una categoría especial para usted? No, yo aquí corro con los mismos convencionales, que no les hace falta nada, corro en espora, y pues la meta mía es terminar, y no caerme. Bueno, ahí estaba la nota de este importante evento, que se está realizando, o se realizó mejor, el pasado fin de semana, allí en este bonito sector de Chacua, a propósito, esta es una de las pistas, que prácticamente la Federación Colombiana, de este deporte del ciclomontañismo, la ha catalogado como una de las mejores, de nuestro país, ¿cierto Jairo? Sí, la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, pues durante ya bastante tiempo, y pues con la familia García, con Wilfredo García, que es el que está al frente, han seguido ampliando los recorridos de esta pista, y está catalogada como una de las mejores, de ahí que este año, se trajo una modalidad nueva, como fue el Downhill. A propósito, durante la realización de este evento, del ciclomontañismo, hubo bastante participación femenina, también estuvimos allí acompañando, y a todos nuestros ciclomontañistas de Cibaté. Sí, estuvieron varios participantes de Cibaté, y en el cual pues tengo clasificaciones, en cuanto a lo que fue este Downhill, en cuanto a la categoría Open, Darwin, el primer puesto fue para Carlos Sánchez, con 40 puntos, Damas, fue para Liliana King, de 40 puntos, una bastante buena competidora, en cadetes, Juan Esteban León, en Master A, Andrés Tijo, en expertos, Aya Eisson, en Master B, Iván Fonseca, y en rígidos Downhill, Ronald Prieto. Acá se destaca la figura, en esporte en dobles, de Kevin Pérez, y la innovación, lo mejor que pudo haber, en representación del municipio de Cibaté, de la familia García de Chacua, fue Cristian García Medina, quien ocupó el tercer puesto. Esto en lanzamientos de Hot Seed, es la nueva modalidad, y es verdad que este muchacho, se está preparando, y creo que va a ser, un buen campeón, hacia el futuro, yo pienso que puede estar, en unos nacionales, y posiblemente en un mundial. Pero expliquémosle, a todos nuestros oyentes, y televidentes, en qué consiste el Downhill. El Downhill, es una modalidad nueva, donde se hace, bajando, con algunos obstáculos, y la elevación de la bicicleta, junto con la persona que le hace, es bastante alta, donde tienen que, vencer, estos obstáculos, en posiciones, de arcos, de uno, de dos, de cinco, hasta diez metros. Pero, ¿la salida se hace en grupo, o uno por uno, individualmente? Esta se hace, tiene varias, se hace, hay veces en grupo, y se hace, también individual. Ahí está, pues, la explicación, de este bonito, deporte, que tuvimos la, fortuna de ver, la semana pasada, en este bonito escenario, allí, de Chacua, así de que, próximamente, pues, yo creo que la federación, de este deporte, estará, pues, ya programando, varias valias, en este año, dos mil catorce. A propósito, también hablando, de programas, que tiene el Instituto, del Deporte, y la Recreación, y la Alcaldía Municipal, hay que invitar, a toda la comunidad, para que participe, del primer, Festi Parque, dos mil catorce, que se va a realizar, el día, de mañana, domingo, en el Parque Principal. Y a partir de las, ocho de la mañana, está cordialmente, invitado, todos los, padres de familia, junto, con los alumnos, de todas las escuelas, de formación deportiva, y toda la comunidad, en general, que quieran salir, allí, al parque, se va a realizar, el primer, el primer, Festi Parque, organizado, por la Alcaldía Municipal, y el Instituto Municipal, para la Recreación, del Deporte, del Municipio, de Cibaté, donde vamos a tener, dentro de este Festi Parque, se va a llevar a cabo, una rumba, aeróbica, se van a tener, juegos autóctonos, y también, se va a llevar, una carrera de triciclos, para todos los niños, así que, cordialmente, invitados, para mañana, ocho de la mañana, ahí en el Parque Principal. Ahí está la invitación, y esto también, con el fin de erradicar, el sedentarismo, algo que mucha gente, pues, no nos preocupamos, por hacer deporte, por salir un ratito, una, dos horitas, a hacer ejercicio, pues mañana, está la invitación, a partir de las ocho de la mañana, en el Parque Principal, a este gran Festi Parque, que organiza, la Alcaldía Municipal, y el Instituto del Deporte, y la Recreación. Bueno, y vamos a hablar de ciclismo, porque, la capital del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, en estos días, está, llevando a cabo, el Mundial de Pista, de este importante, deporte, del ciclismo, hoy. Tenemos, durante esta semana, se, se dio la inauguración, a este campeonato mundial, donde están cerca, de 350, 50 participantes, en cuanto al óvalo, todo lo que se, refiere al óvalo, en cuanto a este, mundial de pista, y tenemos, un invitado, muy especial, que nos ha querido, regalar, un importante avance, de, la historia, y como es, en cuanto al, al óvalo, de, este campeonato mundial, de pista. doce copas del mundo, asignadas, por la unión ciclista internacional, a Santiago de Cali, han convertido, a la capital del valle, en el epicentro mundial, del ciclismo pistero, un reconocimiento, a la afición, más entusiasta, cálida, y entendida, y a la capacidad, organizativa, de la dirigencia colombiana, un escenario, el velódromo, Alcides Nieto Patiño, testigo del paso, de los más grandes, campeones olímpicos, y recordistas mundiales, de los últimos, 16 años, Chris Hoy, Victoria Pendleton, Tara Whitten, Gregory Boye, Sarah Hammer, Arnaud Tourneau, Laura Tropp, Robert Forsteman, y con ellos, entre otros, la élite colombiana, encabezada, por los mundialistas, Edwin Ávila, Juan Esteban Arango, Leonardo Fabio Duque, Weimar Roldán, Leonardo Narváez, María Luisa Calle. Motivos suficientes, para que una ciudad, y una afición, fuesen premiadas, con la escogencia, del mundial de ciclismo, en pista, 2014, durante el último, congreso, de la unión ciclista internacional, realizado en Cocay, en Bélgica, con encima, de las candidaturas, de tres ciudades europeas, y dos americanas, Otro gran desafío, para Santiago de Cali, otro enorme proyecto, de vitrina al mundo, que recibió el apoyo, de su alcalde, el doctor, Rodrigo Guerrero, y su secretaria, de la recreación, y el deporte, Clara Luz Rondán, líderes, de los grandes proyectos, de ciudad. La elección, de Cali, como ciudad mundialista, fue oficializada, internacionalmente, durante los mundiales, de este año, en Melbourne, Australia, por el licenciado, Hernando Zuluaga, presidente, de la liga, vallecucana de ciclismo, y director, de las copas del mundo, en Cali. Desde entonces, inicia operaciones, un comité organizador, de lujo, encabezado, por el alcalde, de Santiago de Cali, doctor Rodrigo Guerrero, la secretaria, del deporte, y la recreación, de Cali, Clara Luz Rondán, el director, nacional de coldeportes, Andrés Botero, el presidente, del comité, olímpico colombiano, Baltazar Medina, el presidente, de la federación, colombiana de ciclismo, Jorge Ovidio González, el presidente, de la liga, vallecucana de ciclismo, Hernando Zuluaga, el presidente, de la federación, de liga del valle, Edgar Iván Ortiz, y el representante, de la junta directiva, de la cámara de comercio, de Cali, Juan Fernando Bejía. Comité organizador, que tendrá puesto de honor, en abril de 2013, en Minsk, Bielorrusia, donde Cali, representado por su alcalde, recibirá del ministro de deporte, de esa nación, el testimonio, que de nuevo, eleva a lo más alto, del mástil, la bandera de Santiago de Cali, como orgullosa, capital deportiva del mundo, teniendo en cuenta, que en 2013, la Sultana del Valle, será sede de los Juegos Mundiales, con 120 países, y 10 mil visitantes, que ratificarán, a nuestra ciudad, como sede, de los grandes eventos deportivos, de los Juegos Mundiales, y el mundo. A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona, que cabias a mi señora, señores, lo demás es lo más. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí estaba pues esta nota, que nos envió nuestro compañero, Ricardo Torres, muchas gracias a él, que está allí presente, en este importante evento, del Mundial de Ciclismo, destacar, la actuación de Fabián Puerta, que obtuvo medalla, de plata, en el Keirin. Tuvimos la oportunidad, de ver esta finalísima, y de verdad, que fue bastante emocionante, cuando el colombiano, consiguió esta medalla de plata. Bastante tiempo, llevan preparando los caleños, esta pista, entonces hay que traer, un Mundial, a Colombia, pues no es fácil, tanto como, de ruta, como de pista, y pues esta vez, muy complacidos, los vallecaucanos, en tener, y además de eso, es una de las mejores pistas, que tenemos en el país, así que estamos complacidos, de tener estos 350 deportistas, y que mejor, que con Fabián Puerta, que yo sé que va a seguir, cultivando estos triunfos. Y más de 35 naciones, presentes en este importante evento, ¿no? Sí, más de 35 naciones, hay más de 150 medios, de comunicación, de nivel nacional, y nivel internacional, haciendo este completo cubrimiento. Ayer también tuve la oportunidad, de ver, la situación, de clasificación, de María Luisa Calle, que a pesar de sus años, de verdad que, sobradamente, le ganó a la italiana, la alcanzó, incluso por detrás, en esta importante eliminación. 44 años de edad tiene, y ella dijo que podía, eh, participar. Y ella, y hay esperanzas en que, nos pueda traer, otra medallita, de plata o de oro. Así de que, estaremos pendientes, entonces, de lo que pase, en este, importante evento, el mundial de, ciclismo, de ruta, o de pista, perdón, que se está llevando a cabo, allí, en la ciudad de Cali. Estaremos pendientes, de la actuación, de todos nuestros ciclistas, colombianos. Vamos a ir, a unos mensajes comerciales, y ya regresamos, a Panorama Deportivo. Estás viendo, Canal 10, nuestra imagen. Yo reitero aquí, el agradecimiento, también a las Ojuntas, que ha sido fundamental, en la difusión, de nuestro trabajo. Que les puedo decir, que, como están trabajando, van supremamente bien. Y pedirle a la comunidad, también, que se integre, que quiera, que tengan amor propio, por las cosas, de su municipio, y ante todas, o juntas. Que son un ejemplo. Que reúne, la esencia, de nuestra comunidad. Son ejemplo, a seguir, por todas las asociaciones, y por las juntas, de acción comunal, para que no sigan, trabajando solos. Que ese, la oportunidad, de expresarse, y decir, lo que siente, y lo que piensa, cada uno de nuestros, cibateños. Tengo la oportunidad, permanentemente, les cuento, de ver el canal, porque me interesa, sobremanera, trabajar solos, no nos da la base, hay que trabajar juntos. Saber que está sucediendo, ustedes siempre están ahí, transmitiendo, a veces, en tiempo real, entonces, es de suprema importancia. Y saber también, que sucede en el municipio, el sentido de pertenencia, el amor, por lo nuestro. Contacto TV, el informativo oficial, de la administración, municipal de Cibate, calidad, con experiencia, al servicio, de la comunidad. En Contacto TV, entérese, de la actualidad, del gobierno local, noticias, eventos, y principales actividades, domingos, nueve de la mañana, con repetición, lunes y miércoles, a las seis de la tarde. Síganos también, a través de las redes sociales, y la página institucional, www.cibate-cundinamarca.gov.co A partir del domingo 2 de marzo, inicia la programación de Festi Parques, el Instituto Municipal, para la Recreación y el Deporte, invita a la comunidad cibateña, para que participe, de esta programación. Bueno, sí, estamos invitando a toda la comunidad cibateña, para que nos acompañen, este próximo domingo, que iniciamos todos los Festi Parques, a partir de las ocho de la mañana, estaremos en el parque principal, invitando a todos los niños, a todas las escuelas de formación deportiva, a todos los presidentes de junta, para que el domingo, hagamos la gran inauguración, de los Festi Parques, organizados por la Administración Municipal, haremos aeróbicos, juegos autóctonos, triciclos, para que los niños salgan al parque, hagamos una competencia de triciclos, y estaremos de ocho a diez de la mañana, invitando a toda la comunidad, para que rompamos el sedentarismo. Festi Parques, trae a la comunidad cibateña, actividades deportivas, recreativas, y de integración familiar. Deporte con calidad. Contacto TV, al servicio de la comunidad. Pensando en sus usuarios, Asojuntas premia su fidelidad. Es por eso que si cancelas su mensualidad de televisión comunitaria, hasta el mes de noviembre, recibirás completamente gratis, al mes de diciembre. Asojuntas, más servicio, más comunidad. El sistema de televisión comunitaria, Asojuntas, busca prestar un mejor servicio, a todos los usuarios. Por ello, informa que cualquier revisión técnica, se prestará, sin ningún costo. Nuestro horario de atención, es de siete de la mañana, a seis de la tarde, de lunes a viernes, en Jordana Continua. Y los sábados, de ocho de la mañana, a una de la tarde. comuníquese a nuestra línea, 529-7099. Asojuntas, más servicio, más comunidad. Gran Bingo Solidario, en apoyo a un amigo, Beto Barbosa. Sábado primero y domingo dos de marzo, a partir de las nueve de la mañana, en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel, en Cibaté. Sensacional desfile de artistas. Albeiro Rincón. Jenny Galeano. Y no me importa, que seas prohibido. Brian Romero. Brian Romero, el original. El potrillo ranchero. Juliet y el charri. No me pidas que te olvide, porque en esta vida no te olvidaré. Y la música vallenata, con Jorge Caravallo. Además, los niños genios de la canción colombiana. Miguel Ángel Vera, Anderson Garajales, y Loren, la voz angelical. La conocí en la escuela, en mi niñez. Era mi profesora, de inglés. La patrulla carranguera. Y todos los artistas del municipio de Cibaté. Presentación especial el sábado primero, con Gustavo Chávez, el provinciano. Y muchas sorpresas más. Recuerden, sábado primero y domingo, 2 de marzo, en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel. Los esperamos. Apoyan Asojuntas, Canal 10, Nuestra Imagen, y Siba Estéreo, la emisora que sí va a donde tú estás. Venta de cartones en Asojuntas, o mayor información, al 310-563-0433. Ahí está pues la invitación, para este próximo fin de semana, sábado primero y domingo, 2 de marzo, en el Polideportivo Santa Isabel. Vamos a pasar dos días, de grandes sorpresas artísticas, muy buenos artistas, un ambiente familiar, para que ustedes puedan compartir con la familia, vamos a tener buenas bebidas, comidas, para que pasemos dos días en familia, bien espectaculares. En el Parque Santa Isabel, sábado y domingo. Recuerden, Beto Barbosa los invita, échenle ganas, ahí nos vemos. Estás viendo Canal 10, Nuestra Imagen. Bueno amigos televidentes, y amigos oyentes, les estamos invitando, para que nos acompañen, a partir de ya, allí al Polideportivo, del Barrio Santa Isabel, donde se está llevando a cabo, este gran evento, del Bingo Bazar, para ayudar a Betico Barbosa, nuestro compañero, que se encuentra, delicado de salud, y es una buena labor, todos los cibateños, debemos ponernos, la mano en el corazón, y asistir, a esta gran actividad, tanto hoy, como el día de mañana. Contarle, que va a ser un muy bonito, evento de solidaridad, pues desde ya, agradecerle a todos los amigos, agradecerle a todos los, artistas, que van a estar, así que, invitar a toda la comunidad, para que vayamos, estemos allí, en el Parque Principal, de Santa Isabel, y acompañemos, a nuestro gran amigo, y hermano periodista, Betico Barbosa. Bueno, hoy vamos a hablar, de la Copa Libertadores de América, equipos colombianos, que estuvieron participando, esta semana, en este importante, evento suramericano, vamos a iniciar, hablando de Atlético Nacional, que se enfrentó, al Gremio de Brasil, un partido, que esperábamos, más del equipo, de la capital de la montaña, pero lamentablemente, nos trajimos, tres, digamos así, tres, tres, yo lo digo, cuando los equipos colombianos, participan en torneos, suramericanos, pues nos sentimos colombianos, y allí, pues si estuvimos haciendo fuerza, para el equipo verde, tuviera una buena actuación, pero desafortunadamente, además, un arbitraje, bastante discutido, vemos, por ejemplo, el gol de, el equipo brasileño, el primero, de Luan, que estaba fuera de lugar, el compañero, el árbitro, el juez de línea, levantó la banderola, había fuera de lugar, porque el jugador, al momento de salir el pase, de su compañero, hace la mague, de ir a buscar el balón, esto ya indica que, para mí, es fuera de lugar, y hay que anotar, que en un partido, de la semana anterior, de la Copa Libertadores, sucedió, una jugada similar, y allí, se disputó, el fuera de lugar, pero en este partido, lamentablemente, no se hizo, y fue el primer gol, del equipo brasileño, los jugadores de Nacional, pues reclamaron, porque hubo una falla técnica, y digamos, de los jueces, sobre todo, el juez de línea, que levantó la banderola, y el juez central, pues, no pitó, y se convalidó, el gol, por parte, del equipo brasileño, tuvimos, pues, la oportunidad, de ver, que el equipo brasileño, el equipo nacional, no lo vimos bien, aplomado, marcando, y le dejó mucho espacio, al equipo brasileño, ahí vemos la segunda anotación, de este equipo, el segundo, y, lamentablemente, ya con este segundo gol, pues, el equipo verde, de la montaña, el equipo nacional, pues, prácticamente, que se vino abajo. Lástima, que lo teníamos, entre uno de los cuatro finalistas, parece que, el verde, el verde del nacional, no va a estar ahí. Sí, esperaremos a ver, en los partidos de vuelta, o sobre todo, en los partidos como local, que el equipo nacional, pues, gane los puntos, porque aquí hay que anotar, que, clasifican solamente, los dos primeros de cada grupo, a la siguiente fase. Entonces, estamos pendientes, de lo que puede hacer nacional, en este importante evento, de la Copa Libertadores. veremos, pues, entonces, los partidos como local, del equipo verde, de la montaña. También, en esta semana, tuvimos, la actuación, del equipo independiente, Santa Fe, contra el equipo, de Atlético, de Mineiro, el equipo, de Ronaldinho. Digámoslo, fue un partido táctico, bien jugado, por parte de Independiente, Santa Fe, hay que anotarlo, en el primer tiempo, hasta el minuto 44, el equipo se plantó bien, esperando al equipo brasileño, lamentablemente, el jugador, Wilder Medina, se hizo expulsar, al minuto 44, menos mal que, era, faltaba apenas, de pocos minutos, para concluir, la primera parte, pero, en el segundo tiempo, ya con un hombre menos, la situación era, bastante difícil, el equipo de Brasil, pues, aprovechó, estas, grandes oportunidades, hay que anotar, que Independiente, de Santa Fe, en el segundo tiempo, tuvo una gran oportunidad, con Omar Pérez, que afortunadamente, la aprovechó, y el equipo rojo, de la capital de la república, entró ganando, 1 a 0, ahí el equipo, pues, se vio, estuvo, ahí bien, pero, desafortunadamente, como a escasos 5 minutos, vino, el empate, del equipo brasileño, ahí está, pues, el gol, de Omar Pérez, un golazo, de media distancia, la oportunidad que tuvo, la metió, y el equipo, pues, prácticamente, en Brasil, nadie esperaba, que el equipo, visitante, en este caso, Independiente, Santa Fe, pues, entrara ganando, ya el equipo brasileño, como lo estábamos diciendo, en pocos minutos, en este cruce, vea, donde, me parece, que hubo falla, del defensa, no votarse, le quedó la pelota, del delantero, de Brasil, y la acomodó, al palo derecho, de Camilo Vargas, para empatar, y ya prácticamente, en una jugada, yo digo que, muy infantil, ya cuando faltaban, escasos 5 minutos, en un saque de banda, no puede ser posible, que, en un saque de banda, el balón pase, nadie la toca, y en el segundo, palo, apareció el jugador brasileño, y la tocó, para perder un partido, que prácticamente, Santa Fe, hasta ese minuto, prácticamente, el minuto 87, pues, tenía empatado, y, se logró aquí, el gol, por parte del equipo, brasilero, y Santa Fe, desafortunadamente, en esos escasos minutos, por acabarse el partido, se trajo, un resultado, adverso, es decir, perdió 2 a 1. Así que, duro el trabajo, para poder llegar, a los otros partidos, con Santa Fe, parece que los equipos, colombianos, en este campeonato, está bastante duro, el trabajo. Esperaremos, también, de parte de Independiente, Santa Fe, lo que sea, la actuación, en su próximo partido, que será de local, aquí en el estadio, el Campín, y se logre, pues, ganar esos puntos, que se perdieron, como visitante, y así, logre clasificar, a la siguiente serie. Así que, estaremos, también, pendientes, de lo que haga, Independiente, Santa Fe, en este importante, torneo de la Copa Libertadores, como también, estaremos pendientes, de lo que haga, el equipo deportivo Cali, que es otro de los equipos, que está participando, en este importante, torneo, suramericano. Bueno, vamos a hablar, ya, prácticamente, de lo que, concierne, al fútbol profesional, colombiano, lo que es, el torneo, Postobón, con un gran atractivo, nuevamente, el clásico, de la capital, de la república, que se va a jugar, el día de mañana, así de que, nuevamente, el clásico, Santa Fe, Millonarios, hay que decir, que el clásico pasado, pues, lo ganó Millonarios, 1 a 0, y otra vez, se vuelven a ver las caras, en el estadio, Nemesio, Camacho, creo que Millonarios, nuevamente, va a ser el triunfador, en este partido, va a sacar un buen resultado, y, nuevamente, los hinchas, vamos a estar, celebrando, ahí, este, este partido. Esperaremos a ver qué pasa, ojalá, todo salga, transcurra bien, los hinchas, que se comporten, y que salga un buen clásico, como salió, el clásico, pasado, esperaremos, que Santa Fe, después de, llegar de Brasil, y, perdiendo su equipo, en el marco de la Copa Libertadores, pues, tenga una buena actuación, frente al equipo, de los Millonarios, la programación, de la Liga Postobón, pues, está ahí, en este fin de semana, porque, hay partidos, bastante atractivos, repito, la atención, la capara, prácticamente, que el clásico, entre Independiente, Santa Fe, y el equipo, de los Millonarios, otro de los partidos, otro de los partidos, es Fortaleza, la equidad, ¿no? El equipo, la equidad, que ganó, también, su partido pasado, Patriota Chicó, Patriota Chicó, un buen partido, también, esperando que, el equipo del Chicó, pues, levante, no ha tenido una buena actuación, pero, ahí va el equipo del Chicó, Tolima Huila, Tolima Huila, en el clásico, allí, de este, sector, muy, pero muy parejo, yo veo este partido, y los otros, para terminar, la Alianza Caldas, Cali Pasto, Cali Pasto, el clásico, Millonario Santa Fe, y Unia Autónoma, frente al Junior, al Junior de Barranquilla, que era el líder, también, hasta, el partido pasado, pero perdió, lamentablemente, y prácticamente, que, la tabla de posiciones, en la Liga Apostobón, se ve bastante apretada, solamente, un punto, entre el primero, y el séptimo, prácticamente, es bastante, viciente, de lo que viene, realizándose, en este, en este, importante, torneo, de la, Liga Apostobón, así de que, estaremos pendientes, pues, de lo que pasa, este fin de semana, como atractivo, entonces, tenemos, el partido, entre Independiente, Santa Fe, y el equipo, de los Millonarios, su marcador, Jairito, a ver, para el clásico, para el clásico, vamos a estar, 2-1, le vamos a dar la oportunidad, a Santa Fe, que le haga a Millonarios, un golecito, pero, nuevamente, Millonarios, va a ganar, este clásico, va a ganar el clásico, bueno, esperaremos a ver, qué pasa, yo como digo, eso, hay que esperar, hasta que el juez, dé el pitazo final, y ojalá, el rojo, de la capital, de la república, pues, tenga una buena actuación, y logre, resarcirse, de esta derrota, que tuvo, en el clásico pasado, gol de quien, a ver, si usted es hincha de Millonarios, a ver, gol de quien, no, lo dejo, lo dejamos abierto, vamos a darle, a que dé la oportunidad, a otro, vamos a dejar abierto, a todos los hinchas, vamos a apostarle, yo por gol de cuero, a ver, si de pronto, el almuerzo de mañana, si lo vamos ahí, a tener en cuenta, vamos a ver, quién gana, si Santa Fe, Millonarios, y si quedamos empatados, pues repartimos la gallina, si de qué, la invitación, entonces, para que disfrutemos, del clásico capitalino, este fin de semana, bueno, a propósito, de este importante, partido, y de todo lo que se viene, resulta que nuestro compañero, Betico, le dieron una sorpresa, muy especial, y aquí ustedes, vamos a dejarlos a ustedes, con un video, amigos televidentes, amigos oyentes, los que puedan, están en sintonía, de 88.3, ustedes van a escuchar, todo, este, esta sorpresa, que se hizo con Betico, para que ustedes, lo analicen, lo vean, lo analicen, y saquen sus propias, conclusiones, hasta dónde llega, la profesión, y cómo es esto, del periodismo, donde muchas veces, le ofrecen, satisfacciones a uno, que son difíciles, de olvidar, vean ustedes, este video, y ustedes, opinarán, hola Alberto, te mando un saludo, muy especial, de cumpleaños, que el señor, te bendiga, parte de Camilo Vargas, hola Alberto Barbosa, soy Jonathan Copetti, y no solamente, paso a felicitarte, a desearte, un feliz cumpleaños, y que la pases bien, hola Alberto, te habla Daniel Torres, guardi, dependiente de Antafé, quería felicitarte, en este día tan especial, desearte un feliz cumpleaños, que te quiero mucho, que el señor, te bendiga, y te cura, con su sangre siempre, chao, que estés muy bien, Alberto, te deseo, un feliz cumpleaños, de parte de la familia, santafereña, Dios te bendiga, y que cumplan muchos más, Alberto, parcero, feliz cumpleaños, acuareano como yo, Dios te bendiga, un abrazo, felicidad, y que cumplan muchos más, bueno, hola Alberto, quiero desearte, feliz cumpleaños, que la pases bien, en tu día, que Dios te bendiga, un abrazo, un saludo, de Francisco Mesa, habla Sergio Herrera, para desearle, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que siga emprendiendo su vida, por el camino de Dios, y que siga siendo feliz, un abrazo. Alberto, ¿cómo estás? Te hablas Rufay, mis compañeros, y yo queremos desearte, muchas bendiciones, lo mejor, pásala rico, disfruta con tu familia, y que Dios te bendiga, un gran abrazo. Alberto, feliz cumpleaños, Dios lo bendiga, de parte de Wilder Medina, el goleador, abrazo, éxito, bendiciones, y de verdad, lo queremos mucho. Alberto, feliz cumpleaños, de Darío Rodríguez, un abrazo, y que Dios te bendiga. ¿Listo? Alberto, te deseo un feliz cumpleaños, espero que la pases muy lindo, y ya que te mando un gran abrazo. Ahí está pues, este bonito video, ya como lo dije anteriormente, ustedes amigos oyentes, y amigos televidentes, sacarán sus propias conclusiones, y verdad, que ha sido una sorpresa muy grata. Bueno, nos han pedido por aquí, que hablemos también del torneo de la VEC, lógico, tenemos la programación, para todos los hinchas de la América, el equipo que también estaba allí luchando como líder, desafortunadamente, el partido pasado, pues perdió, y se encuentra ahí, como se dice, luchando en los primeros puestos del torneo de la VEC. Vamos a ver pues, la programación de esta semana, en cuanto al torneo de la VEC. Río Negro frente a Expreso. Río Negro, Expreso, tenemos a Santander Popayán. Valleupar, Deportivo. Cortulúa enfrentará a Bogotá, en esta programación del torneo Postobón. Vamos a buscar por aquí el América, a ver su partido de este fin de semana. Sigue, de todas maneras sigue, sigue el América haciendo la campaña, a ver si puede salir de la VEC. Río Negro frente a Expreso. Expreso, es un buen partido, esperaremos a ver qué pasa con el Expreso, que no levanta, que ha tenido una situación dispareja en este torneo. Santander Popayán. Es otro partido que pues espera que suban en la TAP. Llaneros, Quindío, Quindío que está en la VEC ahora, pues hay que decir que esperábamos mejor la actuación del equipo del Quindío. ¿Quién cierran Pereira Unión? Cartagena contra el Cúcuta y América frente a Bucaramanga. Hay que decirlo para los hinchas del América, pues su partido será contra Bucaramanga como local. Esperamos que gane el América, ¿no? Y se siga manteniendo en el primer puesto de este importante torneo de Postobón. Esa es la programación de este fin de semana. Bueno, estimados oyentes y amigos televidentes, pues prácticamente que estamos llegando al final en el día de hoy de toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. Muchas gracias, Jairo, por su acompañamiento. Solo nos resta seguir invitando a todos los televidentes del Canal 10 y a todos los oyentes de Sibaster 88.1.3 para que mañana toda la comunidad sibateña estemos acompañando allí a este Festi Parque a partir de las 8 de la mañana este evento que organiza la Alcaldía Municipal y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Y dentro de ocho días esperarlos con más información. Y también les estamos invitando amigos televidentes y amigos oyentes para que nos acompañen aquí al Polideportivo del Barrio Santa Isabel para que nos acompañen a este gran bingo bazar para ayudar a nuestro compañero Beto Barbosa. Ya pueden dirigirse allí, disfrutar de todo lo que hay. Comidas, sorpresas, regalos, fabulosos premios para los bingos y es una cuestión de solidaridad. Así que nos vemos en contados minutos allí en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel. Agradecer a nuestros compañeros del Canal 10. Es muy bonito el set en el día de hoy, de verdad. Agradecimientos a Milena, a Alex, a Gabriel, a Dylan, a toda la gente que está vinculada con el Canal 10 por tenernos este set tan espectacular en el día de hoy. Y a ustedes amigos televidentes y amigos oyentes, les invitamos para el próximo sábado en Punto de las 11 cuando estaremos nuevamente en Panorama Deportivo con toda la información a nivel local, nacional e internacional. A todos ustedes, feliz, feliz, feliz tarde. Chao, chao. El anterior programa fue una realización del grupo Panorama Deportivo a través de Siba Estéreo 88.3. Panorama Deportivo, Siba el Deporte, Siba a donde tú estás y Canal 10, nuestra imagen. Hasta pronto.